Muy bien, ¿estás lista para esta maratón de videos? ¡Santo cielo! ¡Aba! Esa chica se ve exactamente como tú. ¿Aba? ¡Dios mío, eres tú! Oye, Gaby, ven y únete a mí. Está bien, pero ¿cómo entro allí? ¡Te tengo! ¡Wow! Estoy aquí y estoy cubierta de oro. Es un desafío. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Sí, yo gano! ¡Oh, mira estas piruletas doradas! Son realmente hermosas. Estoy muy emocionada. ¡Oye, yo también tengo piruletas! ¡Son rosadas! Voy a probar una. ¡Es rica! ¿La tuya también? ¡Oh, sí, es deliciosa! Apuesta que puedo terminar la mía más rápido que ella. ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡No me va a ganar! ¡De ninguna manera! ¡Definitivamente ganaré! ¡Espera un segundo! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Eso es todo! ¡Tengo un temporizador! ¿Estás lista? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Puedo ganar esta competencia! ¿Está distraída? ¡Es mi oportunidad! ¡Este vaso de agua me hará ganar la competencia! ¿Qué? ¡Siento que esta paleta no se hace más pequeña! ¡Oh, mira cuánto se está derritiendo! ¡Un poco más! ¡No tardará mucho! ¡Sí! ¡Y ahora beberlo! ¡Oye! ¡Qué demonios! ¿De dónde sacaste ese vaso? ¡Parece que gané! ¡Caray! ¡No puedo creer que perdí! ¡Jugué un juego inteligente! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Algo está pasando! ¡Ah! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Oh, no! ¡Te convertiste en un pez dorado! ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a ser un pez para siempre? ¡Eh! ¡Eso es gracioso! ¿Lista? ¡Vamos a abrirlos! ¡Wow! ¡Mira esa bebida rosada! ¡Esta es una bombilla! ¡Tú también tienes una! ¡Está llena de remolinos dorados! ¡Oh! ¡Vaya! ¡La mía también tiene espirales brillantes! ¡Yo también haré girar la mía! ¡Es tan lindo! ¡Muy bien! ¡Es suficiente! ¡Es hora de darle un sorbo a esto! ¡Es la mejor bebida de todas! ¿Celosa? ¡No! Yo también tengo una, ¿recuerdas? Y voy a acabar con la mía con este súper popote. ¿Qué está haciendo Abba? ¡Casi llega a mi boca! ¡Lo tengo! ¡Es tan sabrosa! ¡Y sacia al hacer tan bien! ¡Oye! ¿Qué pasa con mi mano? ¡Oh! ¡Es súper bonita! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Increíble! ¿Eso es todo? Necesito beber más de la mía. No más popote para mí. ¡Casi me lo he bebido todo! ¡Solo un poco más! ¡Wow! ¡Gaby realmente está bebiendo mucho! ¡Detente! ¡Eso es demasiado! ¡Ah! ¡Me lo bebí todo! ¡Demasiado brillante! ¡Bebiste demasiado! ¡Y estás demasiado brillante! ¡Genial, ¿verdad? ¡Me encanta! ¡Es impresionante! ¡Muy bien! ¿Qué crees que haya debajo de estos? ¡Sólo hay una manera de saberlo! ¡Abrámoslo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Son cintas dulces con trozos de caramelo en ellas! ¡Creo que sabrán increíbles! ¡Y aquí voy! ¡Es hora de comer! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Una buena cuerda comosa! ¡Wow! ¡Estos pequeños caramelos son tan bonitos! ¡Aba! ¿Por qué estás jugando así con el tuyo? ¡Eso es tonto! ¡Oh! ¿Qué? ¡No es tonto! ¡Te mostraré! ¿Crees que jugar con cuerdas de goma haces tonto? ¡Entonces tal vez no te mereces una! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ja, ja! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¡Esa es mi cuerda! ¡No puedes tenerla! ¡Devuélvemela! ¡De ninguna manera! ¡Vas a tener que pelear conmigo por eso! ¡Tengo que tirar aún más fuerte! ¡Tu cuerda se rompió y te caíste! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Como sea! ¡Pero Dios mío! ¡Estas cuerdas pueden estirarse bastante! ¡Mmm! ¡También es deliciosa! ¡Gomosa y crujiente! ¡Tienes razón! ¡Es rica! ¡Y es tan elástica! ¡Choca esos cincos por un bocadillo delicioso! ¡Abre el tuyo a las tres! ¡No puede ser! ¡Mira esta increíble selección! ¡Es una bebida elegante y un montón de complementos! ¡Guau! ¡Hay chispas y malvaviscos! ¡Incluso algodón de azúcar y gomitas! ¡Y hasta huelen bien! ¡Oye, abre el tuyo, Gaby! ¡Sí! ¡Yo tengo lo mismo! ¡Una copa con complementos! ¡Gomitas y caramelos! ¡Algodón de azúcar como el tuyo también! ¡Todo es tan bonito! ¡Amo esto! ¡De acuerdo! ¡Terminé con mi algodón de azúcar! ¡Aquí voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Se disuelve inmediatamente! ¡Eso es tan genial! ¡Continúa! ¡Sigue agregando más algodón de azúcar! ¡Solo un poco más! ¡Más, más, más! ¡Y ahí va! ¡Eso es todo! ¡Y ahora es el momento de probar nuestras bebidas! ¡Empezaré con un pequeño sorbo para ver cómo sabe! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan increíble y delicioso! ¡Siguiente reto! ¡Adelante! ¡Abre el tuyo primero! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No lo entiendo! ¡Supongo que es un globo o algo así! Eh, yo también tengo un globo, uno dorado. Es un poco divertido como rebota. ¿Verdad? ¡Rebota, rebota! ¡Oye, espera! ¡Lo tengo! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh, sí! ¡Hazlo estallar con ese palillo! ¡Lista! ¡Aquí voy! ¡Pop! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es una bola de oro! ¡Wow! ¡No esperaba eso en absoluto! ¡Hagamos estallar el mío también! ¡También había una bola dentro de mi globo! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Y rebota mucho! ¡Son muy bonitas! ¡Y también es blandita! ¡También es divertido jugar con ella! ¡En serio! ¡La mía rebota mucho! ¡Lista para probarlas! ¡Sí, estoy lista! ¿Tú lo estás? ¡Aquí voy! ¡Es algo diferente de lo que pensaba, pero rico! ¡Oh, muy bien! ¡Yo también le daré un bocado a la mía! ¡Es tan rica! ¡No puedo dejar de comerla! ¡Delicioso! ¡Oye, salud! ¡Salud! ¡Por las gomas deliciosas gigantes! ¡Oye, espera! ¡Abrámoslos juntas! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Tengo un plato entero de donas doradas! ¡Yo también tengo donas! ¡Rosas con chispas blancas! ¡Sí! ¡Amo mucho las donas! ¡Yo también! ¡Son mis favoritas! ¡Son realmente deliciosas! ¡Guau! ¡Realmente te estás entusiasmando! ¡Oh, esto me da una idea! ¡Ahora veremos si se da cuenta de que agregué una de mis donas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Se la va a comer! ¿Oh? ¿Qué pasa con ese extraño brillo rosado? ¡Oye, esta no es una de mis donas doradas! ¡No! ¡Mi atuendo dorado ha cambiado a rosa! ¡Ja! ¡Caíste totalmente mi broma! ¡No deberías haber comido tan rápido! ¡Oh, no puede ser! ¡No vas a salir de esto tan fácilmente! ¡Así es! ¡Así es! ¡Tengo todas tus donas doradas ahora! ¡Pero no quiero ser rosa! ¡Por favor, devuélvelas! ¿Qué pasa si solo las aplasto? ¡No! ¡Espera! ¡Alto! ¡Mira! ¡Puedes tener monedas de oro en su lugar! ¡Oh! ¡Mira todas esas monedas brillantes! ¡Hecho! ¡Sí! ¡Mi preciosa rosquilla dorada está de vuelta en mis manos! ¡Es hora de volver a hacerme adorable y yo dorada! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Soy dorada otra vez! ¡Seguro, seguro! ¡Pero yo soy rica! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡Esta no es una moneda de oro! ¡Es una moneda de chocolate! ¡No es justo! ¡Me engañaste! ¡Ja, ja! ¡Eso es lo que obtienes por llevarte mis donas! ¡No es una moneda de oro! ¡Prefieres las rosquillas doradas o rosas! ¡Cuéntanos en los comentarios! Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a la página de nuestro canal para ver más videos geniales como este!